Música Grandes esfuerzos no podrían levantarse Son cosas de la vida y de la muerte En un canal encargado si puedes entrar Ese demonio baila la fiebre de carnaval Ahora desembocamos en una vida inigualable Noticiado momento de transfusión Puntos negros comprados y mentirosos En el trago del jugo del dolor Horas largas, piso fuego y desglosados Y no, fíjame, ni parpadeo Pregúntale al encargado si puedes entrar Ese demonio baila la fiebre de carnaval No, fíjame, ni parpadeo No, fíjame, ni parpadeo No, fíjame, ni parpadeo Pregúntale al encargado si yo lo deseo entrar Ese demonio baila la fiebre de carnaval Pregúntale al encargado si puede sembrar Ese demonio baila la fiebre de carnaval Esa copa que te cruzó a fumar Dejas de moverte, de poco te cuidás Me trajo el poroso para hacer crecer tu cuerpo Y admiro juntos cuantos en el tiempo de repos Dorados hermanos, pasas tu muerte Pregúntale al encargado si puede sembrar Ese demonio baila la fiebre de carnaval Pregúntale al encargado si puede sembrar Ese demonio baila la fiebre de carnaval Pregúntale al encargado si puede sembrar